La Ley de Garantías 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 Juan Manuel Santos Calderón. Nos acompaña también en tarima el ministro de tecnología de la información y las comunicaciones, el señor David Luna y el director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, señor Henry Mejía. Nos encontramos en la ciudad de Cartagena de Indias, desde el centro de convenciones Julio César Turbay Ayala, donde pueden conectarse a esta transmisión vía streaming a través de www.presidencia.gov.co y participar en este encuentro compartiendo sus comentarios a nuestras redes sociales, arroba Andicom 2015 y arroba Centro de Relevo. Para dar inicio a este acto, los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia, que también será interpretado por nuestros invitados especiales usando el lenguaje de las señas. ¡Gracias! 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 colabora, me colabora, me decía, hay una comisión, papá, te hago la llamada, pero me hace un helado. ¿Qué tal? A estas alturas me estaba extorsionando, imagínense, o sea, cómo sería el estrés de una situación como esta cuando no existía el centro de relevo, cuando ya se dio este proyecto para nosotros fue un gran alivio, para nuestros familiares y amigos, porque a nosotros como comunidad sorda nos generó independencia. A nivel nacional, como usted decía, nosotros actualmente hacemos 30.000 llamadas, tenemos acá a las personas, por los ustedes que utilizan el centro de relevo, ¿no es verdad? Todos lo utilizamos y nos sentimos muy alegres de ver esto, porque tenemos independencia, ¿no es así? Los sordos no vimos, entonces aplaudimos así como lo estoy haciendo yo. Ahora tenemos la oportunidad de tener este proyecto del centro de relevo, va a ser bidireccional la llamada, vamos a poder comunicarnos con nuestros oyentes y ellos también van a poder llamarnos a nosotros. Gracias al plan presidencial, usted está dando eso y al convenio que tenemos con el Ministerio de la CIC, ahora las personas que venden también van a poder comunicarse con nosotros por medio del centro de relevo, de pronto el ministro Luna si me necesita puede llamarme o de pronto si necesitan a otra persona, se pueden contactar con él, cualquiera que me necesita me puede llamar por medio del centro de relevo, ya no tienen que estar mandando mensajes de texto, sino que pueden hacer una llamada libremente, y eso es muy importante para nosotros. O de pronto, no se sabe, mi hija ya está grande, cuando ya yo vaya a tener mi primer nieto, que ella está de urgencia de la CIC, papá, venga, ah, bueno, fácil, me llama por el centro de relevo, y así nosotros tenemos independencia. Eso estamos muy agradecidos con usted, Presidente Santos, y con el Ministerio de la CIC, por el convenio que se dio, nos permitió a nosotros tener accesibilidad a la comunicación. Pero el centro de relevo no se centra solamente en el relevo de llamadas, también tenemos el servicio de interpretación en línea cierta, como lo tenemos ahora. Tenemos un intérprete que está remotamente, ella se encuentra trabajando, y a nivel nacional tenemos muy pocos intérpretes. Tenemos la estadística de que por cada 239 personas sordas tenemos un solo intérprete. O sea, miremos la escasez de un intérprete. Entonces, ojalá que pueda obligar a las entidades de todas formas, ya sean entidades privadas o públicas, para que tengan esta adaptación tecnológica. Una persona sorda necesita atención, le dicen, mire, aquí tengo el servicio de asiento, no tiene que pagar absolutamente nada, es gratuito. Las entidades públicas, privadas, pueden utilizarlo. Y eso ha sido por el proyecto del centro de relevo. Los sordos siempre teníamos que sufrir porque no conseguíamos el intérprete, y este proyecto nos ha dado mayor libertad. Ojalá podamos seguir trabajando de la mano y darle continuidad. Así que aplaudimos a ti, aplaudimos a ti porque yo no escucho. Así aplaudimos, exactamente. Las personas sordas no escuchamos este aplauso. Para nosotros todo es visual, aplaudimos así, como me ven a mí. A ver, los quiero ver, todos aplaudimos como lo estoy haciendo. Todos, todos. Que sea fuerte, con ganas. Qué maravilla. Además... Además de esto, el centro de relevo, también como lo mencionaba, tiene la línea de relevo de llamadas, tiene el servicio de interpretación en línea, y tiene otras dos líneas adicionales. Una de ellas es la apropiación de la SIC para aquellas personas sordas que no saben manejar las nuevas tecnologías. Cómo se maneja un computador, cómo pueden acceder a estas nuevas tecnologías, lo pueden hacer de forma virtual. Y también, debido a la escasez de intérpretes, en la SIC para el nacional, ahora la última línea que nosotros manejamos tiene que ser con la formación virtual de intérpretes de lengua de señas. Ya no tienen que movilizarse hasta la capital, que se pueden formar de manera virtual de SIC para. Ojalá en unos intérpretes de cantidad. Y gracias a ustedes por el apoyo que se mandan. Bueno, gracias a usted, Henry, y tenga la seguridad que seguiremos trabajando juntos para estar bien encauzados en la dirección correcta, que es la que usted acaba de escribir. Qué bueno que esto se esté dando, se esté sucediendo y todo lo que podamos hacer. Ahí estaremos listos usando la tecnología. Muchas gracias, Henry.